Tal vez llegues a pensar Que ya no te amo más Tal vez llegues a dudar Pero tengo que marchar Para no hacerte sufrir Quizás tengas que llorar Como yo lo hice por ti Y un día quieras regresar Pero no me encontrarás Es lo mejor para ti No te olvidaré jamás No es tan fácil olvidar Aunque no te busques más Aunque no me encuentres ya En mis sueños vivirás No te olvidaré jamás No es tan fácil arrancar Los recuerdos de la piel Las memorias del ayer Ya son parte de mi ser No te olvidaré jamás 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 No es tan fácil olvidar Aunque no te busques más Aunque no me encuentres ya En mis sueños vivirás No te olvidaré jamás No es tan fácil arrancar Los recuerdos de la piel Las memorias del ayer Ya son parte de mi ser